Esta es la Gran Quito, la capital más cercana al sol en nuestro planeta. Por eso se le conoce como el centro del mundo. Una ciudad con un centro histórico hermoso, con mucha historia y con muchos sabores por descubrir. En este vídeo te doy opciones para visitar en Quito, Ecuador. ¿Qué tal viajeros? Acabamos de llegar a la hermosa Quito, estamos muy emocionados. Nos ha invitado a la oficina de turismo de esta ciudad para hacer un vídeo muy especial. Pero antes quiero contarles un poco de esta ciudad que fue fundada por Sebastián de Belalcázar como San Francisco de Quito el 6 de diciembre de 1534. Quito es la capital de Ecuador y está a 2850 metros sobre el nivel del mar y tiene una población de casi 3 millones de personas. Estamos muy emocionados de estar aquí, vamos a estar recorriendo muchos lugares. Pero primero, vamos a sentarnos y nos vamos a quedar en el Hotel Adamas. Ya estamos instalados ahí en nuestro cuarto. Está muy bonito, me gustaría quedarme aquí por mucho tiempo. Es doble, hay una cama aquí abajo con baño, un escritorio, televisión para poner la maleta. Pero también hay otro, que es casi como otro cuarto, se podría decir. Está en la parte de arriba, donde hay otra cama, otro escritorio, también otra televisión. Yo me voy a quedar en la parte de abajo, Carlos, en la de arriba. El hotel también tiene una terraza desde donde se pueden ver vistas de la ciudad de Quito y también se pueden ver importantes estructuras como la Basílica del Voto Nacional. Ahí está. Vamos ahora a desayunar, que el desayuno está incluido. Ya estamos listos para empezar este recorrido por Quito. Aquí estamos con William, que nos va a estar llevando por la ciudad. Sean todos bienvenidos, vamos a experimentar cosas muy buenas directamente aquí en la ciudad de Quito. Algo interesante es que Quito fue la primera ciudad en programarse como Patrimonio de la Humanidad en el mundo, ¿correcto? Sí, es correcto. Nuestra primera parada es la Basílica del Voto Nacional. Para mí, la estructura más impresionante de Quito. Es imponente. Se empieza su construcción por el año de 1890, pero se abre al público básicamente por el año de 1930. A su vez, también está inspirada en la Basílica de Notre-Dame en París y también en la Basílica de San Patricio. ¿En Nueva York? En Nueva York. Ya estamos dentro de la Basílica y vamos a subir a las torres. Puedes ingresar pagando 3 dólares para extranjeros. Nosotros tuvimos que pagar 3 dólares cada uno o 2 dólares para los ecuatorianos. Vamos. Hay dos opciones, subir por ascensor o usar las escaleras que son 105 escalones, ¿correcto? Sí, más o menos, 105 escalones. Pero estamos en altura en Quito, así que ya se empieza a sentir. Nuestra primera parada es el área del Coro. Desde aquí, se me fue el aire. Podemos ver el interior de la Basílica, que es wow, impresionante, miren. ¿Qué te parece la Basílica? Muy bonita, muy, muy bonita. La arquitectura es impresionante. Así que nada, voy a probar esto por primera vez en mi vida. ¿Estás emocionado? Sí. Bueno, ¿seguro que es de un dólar? ¡Wow! Desde aquí arriba van a encontrar un telescopio. No se tienen que poner monedas, estábamos confundidos. Es gratis, ya está incluido, nomás tienen que enfocarlo bien. Y se ve gran parte del Centro Histórico, la Plaza Grande, el Panecillo con la Virgen arriba. Vamos a ver, a ver, wow, se ve cerquita de la Virgen ahí. Estamos subiendo a uno de los puntos más altos donde la gente tiene acceso. Desde la torre puedes ver Quito en 360. Desde aquí también se pueden observar las gárgolas con inspiración ecuatoriana que resguardan la Basílica. Vemos tucanes, pumas, cóndores, llamas y más. El día es corto, así que vamos al otro extremo del Centro Histórico. De un mirador espectacular como la Basílica del Voto Nacional, ahora llegamos a otro mirador también muy importante, que probablemente tiene vistas igual de impresionantes, que es el Cerro del Panecillo. Se debe su nombre porque es una forma de pan, la forma de la montaña. En la cima de este cerro encontramos uno de los íconos de esta ciudad, la estatua de la Virgen de Quito. Figura de una virgen apocalíptica con alas y pisando a una serpiente. Esta inmensa estatua moderna fue inspirada en una imagen colonial, que se encuentra en una hermosa iglesia a donde ahora nos dirigimos. Ahora estamos en la Plaza de San Francisco. Esta plaza es importante porque justamente aquí, antes de la llegada de los españoles estaba el Palacio del Inca Atahualpa. Los españoles construyeron esta plaza y destruyeron el Palacio y también construyeron esta imponente iglesia, la Iglesia de San Francisco, que también es un monasterio. Esta es una de las primeras iglesias en ser construidas dentro del Centro Histórico por el año de 1537. Ahora vamos a entrar al Museo del Monasterio de San Francisco. La entrada cuesta 3 dólares para todos. Empezamos el recorrido en el patio principal del Monasterio de San Francisco. Este monasterio aún funciona y en estos momentos hay alrededor de 50 monjes y monjas en claustro. Ahora estamos dentro de la parte del museo. Aquí podemos encontrar piezas muy importantes del arte católico, especialmente de la escuela quiteña, que fue una de las más importantes en Sudamérica. Muy lindo museo. Hay una leyenda muy importante aquí en la Iglesia de San Francisco, la leyenda de Cantuña. Cuentan que este hombre Cantuña fue encomendado a hacer el atrio, la entrada principal de piedra, en un tiempo récord. Para esto dicen que hizo un pacto con el diablo, por eso vemos al diablo alrededor. Pero él fue más astuto porque en el contrato dijo que si para el alba faltara una sola piedra en la edificación, él se salvaría y por eso vemos ahí llevándose la piedra. Entonces el diablo fue vencido y Cantuña se salvó. Cuando entras a la Iglesia de San Francisco por la entrada principal no puedes sacar fotos ni videos, pero cuando entras por el coro con acceso al museo, sí. Así que vamos a ver, la iglesia es espectacular. Ya estamos entrando al coro de la iglesia y ¡guau! Aquí está, el interior de la Iglesia de San Francisco. Impresionante, cubierto en pan de oro. Y allá al fondo pueden ver la imagen de la Virgen de Quito. La imagen que inspiró la gran estatua que vemos en el Cerro del Panecillo, donde estuvimos hace un rato. Según la Biblia, se dice que al momento de que llegue el juicio final, la Virgen descenderá como un ángel y se posará sobre las fauces de la serpiente, en este caso, que es representada la forma del diablo. Entonces, es la victoria sobre los pecados capitales. Ahora vamos a las torres. Algo interesante es que la Iglesia de San Francisco se veía así antes del terremoto. Esta foto es de 1865, las torres mucho más grandes e imponentes. Pero luego del terremoto, por supuesto, quedó sin torres. Y las restauraron, como la vemos actualmente, pero más reducidas, más chiquitas. Ya estamos arriba de las torres y se ve espectacular, Quito. Voy a volar el dron. Ahora estamos yendo a la cervecería de la Iglesia del Monasterio de San Francisco. Lo curioso es que esta fue la primera cervecería de Quito. Qué curioso. En este tonel almacenaban la cerveza. Muchos piensan que por el mismo hecho de que hacían cerveza, ellos bebían alcoholizados, pero no. En varios conventos o en monasterios realizan diferentes bebidas representativas. Una de ellas, el vino consagrado. En el caso de los franciscanos, tal vez para tener una bebida especial, comenzaron a realizar cerveza y por el mismo hecho de que no había agua potable, tal vez pudo haber sido uno de los motivos. No puede ser una buena excusa para tomar en vez de tomar agua. Algo similar, aunque se dice que la cerveza que ellos realizaban era cerveza sin alcohol o no tenía muchos grados de alcohol. Pero las cervezas que hoy sirven aquí, definitivamente sí tienen alcohol. Aquí tenemos las dos cervecitas. Vamos a probarla. Esa es la rubia de trigo. No soy mucho de cerveza, pero tiene buen sabor. Sabe un poco como a miel. Ahora vamos a probar la cerveza de cebada. Prefiero la otra. Cualquiera puede entrar a la cervecería. Cada cerveza cuesta 5 dólares. Saliendo del monasterio de San Francisco vamos a almorzar justo al lado en el Hotel Gangotena. Un lugar muy histórico. Estamos en el restaurante de la Casa Gangotena. Un lugar muy bonito, bien fancy el restaurante. Nos han traído para empezar un agua mineral con limón que está rica. Nos traen pan de masa madre. El menú es uno establecido. Puedes escoger entre el clásico lo croquiteño. Nuestro tradicional plato que está hecho a base de papa. Lo primero que hice fue echarle todo a la sopa. El chulpi, el puerco, el queso y el aguacate. Tiene buena pinta. Buen locro. Ya lo había probado antes pero este me gusta más. La otra opción es el ceviche manavita. El pescado lo han cortado de forma cilíndrica. Qué bonito. Tiene pepino y tiene palo. A mí me encanta el ceviche con palta o aguacate. Está rico. Sentí un poco de maní. ¿Le sentiste tú? Sí ¿no? Tiene como que maní. Gracias. Que disfruten los sabores, con provecho. De plato de fondo pedí el puerco a la bondiola, está bien blandito. Un poquito de zanahoria. Y Carlos pidió un clásico espagueti al pomodoro. Con el queso parmesano. Rejísimo. Ahora el momento del postre, nos han traído un pastelito de chocolate... ...con manjar blanco y pastel de plátano. También cafecito con leche. Rico. Después de comer rico, ahora estamos en la plaza de Santo Domingo... ...que en estos momentos se ha convertido en un skate park. Hay muchos chicos montando skate. Esta plaza tiene ese nombre porque aquí está la iglesia de Santo Domingo. En estos momentos está cerrada, por eso no podemos entrar. Pero también pueden ir a las cúpulas, tómenlo en cuenta. Aquí también se encuentra la estatua de uno de los personajes históricos... ...más importantes de Ecuador. La estatua de el mariscal Antonio de Sucre. Un precursor de la independencia. Muy cerca de aquí también se encuentra una zona de Quito... ...muy importante que es la Ronda. Vamos a ir por esa calle. La Ronda es básicamente una calle larga que es conocida como un lugar bohemio. Aquí que se concentran muchos músicos, artistas, artesanos... ...y también muchos restaurantes y cafés. Aquí es muy típico comer la empanada de viento. Que es una empanada gigante y le dicen de viento porque está inflada básicamente. Así que vamos a probarla. Aquí hay una versión pero está desinflada. ¡Salud! Con el canelazo. Vamos a probar el canelazo. ¿Rico? Bien rico. Bien rico. Sí. ¿Se le siente maracuyá? ¿Tiene maracuyá? Sí, sí, tiene maracuyá. Maracuyá, el azúcar por supuesto que tiene aguardiente. Tiene aguardiente. Aguardiente. Le ponen un poquito de canela. Canela, por eso se llama canelazo. Ajá. Ajá. Y esta es la... ¡Guau! Es gigante, miren. Claro. Vamos a tratar de acabarlo entre los tres pero a ver si tenemos suerte. ¡Guau! Tiene queso también. Cinco dólares por eso, cinco dólares. A ver, me voy a partir un pedacito. Le pones un poco de azúcar. Le siento un poco el queso. Se le pone un poco de azúcar, como les mostré. Y la masa la siento como una masa de pan regular. Pero lo interesante es cuando... O el gusto es cuando lo comes junto al canelazo. Muy bueno. Estamos ahora en la iglesia de la Compañía de Jesús. Una de las más hermosas en Quito, por dentro. Esta iglesia también es muy importante porque aquí hay mucha representación de la primera Santa Ecuatoriana. Santa Mariana de Jesús, que la encontramos aquí una estatua de ella. Ella fue canonizada en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Y aquí, justo al lado del altar mayor, encontramos una capilla dedicada a ella, que está casi completamente hecha en oro. Y en el altar mayor, donde se encuentra el retablo principal, en la parte de abajo, en el púlpito, encontramos su tumba. Ahora nos vamos caminando una cuadra hasta la plaza más importante de Quito. La Plaza Grande, o Plaza de la Independencia. En esta plaza se observa la mayor concentración de actividad en el Centro Histórico. Aquí se encuentra el Palacio de Gobierno, la Catedral Metropolitana de Quito, y en medio, el Monumento a los Héroes de la Independencia, conmemorando el 10 de agosto de 1809, fecha que marcó el inicio del proceso de independencia de Ecuador y de toda Hispanoamérica. Por eso Quito es conocida como Luz de América. Dentro de la Catedral se encuentra, en estos momentos, para las fiestas navideñas, el pesebre más grande de Latinoamérica con 240 metros cuadrados. Tiene muchas imágenes y representaciones de lo que es Jerusalén. La lluvia está más fuerte y ya anocheció en Quito. Seguimos en la Plaza de la Independencia y de aquí vamos a caminar a una clase de cocina que nos van a dar. Vamos a tener una clase de cocina. Entre varias cosas vamos a preparar locro. El día de hoy vamos a preparar un locro quiteño con aguacate y queso fresco como entrada. Vamos a hacer un encocado de camarón y pescado como un plato fuerte. Y nuestra postre va a ser hoy la espectacular sopa de chocolates de especialidad de Altamira. Cortamos esto de aquí, da igual las puntas. Y en este momento está un poquito más oscura. Es porque ya está saliendo todo el almidón de la papa. Aceite caliente. Ajo. A freírse en el aceite. Sal. Cebolla blanca. Ahora estamos echando las papas y huele bien rico. Estamos echándole ahora el agua. Acabamos de poner el cilantro, ahora lo cerramos ¿por cuánto? Unos 25 minutos para el tamaño de la porción que estamos teniendo. Ahora estamos preparando encocado. Acabamos de poner el aceite de achiote, los ajos, los condimentos, la sal, pimienta y comino, la cebolla y el tomate. Y lo estamos mezclando. Para hacer el patacón se fríe el verde un rato y luego se machuca así. ¿Está bien? Y se vuelve a meter para que la parte de adentro que está cruda se cosa, se fría. Ahí está. Esa es la crema de coco. Ah, la leche de coco. Wow, ya vi que me va a encantar este plato. Los camarones, sal, pimienta. Ya está el ocro sirviéndolo. Estamos preparando el postre que va a incluir frutas con chocolate. Chocolate ecuatoriano, 60% de cacao. En esta preparación no necesitamos ni azúcar ni nada adicional porque el ron de por sí ya tiene su dulce. Ahora la crema de leche para darle textura. Ya está el resultado final. Aquí tenemos el locro y vamos a probarlo. Es mi locro favorito de los que he probado hasta ahora. Está muy rico. Vamos a probar ahora el encocao. A ver. Ahora el postre. La sopa de chocolate que básicamente es la salsa que preparamos con fruta. Con fresita. A ver. Rico. Esta experiencia estuvo espectacular y me gustó mucho. Para que lo tomen en cuenta cuesta 60 dólares por persona. Estamos llenos, estamos felices y mañana continuamos con más. Hemos llegado a la reserva geobotánica Pululagua. Aquí se encuentra el volcán con el mismo nombre. La entrada es gratis, solo tienes que registrarte en esta casilla. Vamos. Ya estamos en uno de los miradores del volcán Pululagua. Este volcán es uno de los pocos en el mundo y el único en Ecuador que está habitado por personas. Hay muchas casas. Dentro de este área de cráter viven aproximadamente 40 familias. Vamos a seguir un sendero que nos va a llevar a un punto incluso más abajo. ¿Cómo la gente vive en un volcán activo? Lo interesante es que la actividad, la erosión está detrás de esa montaña. Por eso aquí no hay tanto peligro, pero aún así hay un poco de peligro. ¿Usted vivía aquí en el cráter? Sí, hace unos 50 años atrás que cuando era niña, pequeñita vivía yo aquí. Entonces, desde que declararon la reserva, entonces la gente ya les prohibieron. Por eso la gente emigró. Si no, toda la juventud se emigró a San Antonio, salieron a buscar trabajo. Sobre todo qué bonita vista la que nos ofrece el mirador de aquí. Ya no bajamos hasta abajo porque si no nos íbamos a ganar como dos horas aquí. Pero pudimos bajar un poco. Es cansada la subida. Ya nos vamos, pero Pululagua significa nube de agua. Ahora a la mitad del mundo. Ya estamos en la mitad del mundo. ¿Ven el monumento allá? Vamos para allá. La entrada general está 5 dólares, pero 2.50 para niños, adultos y personas con discapacidad. Vamos a comprar el boleto para entrar. El monumento que nosotros pudimos observar atrás es en honor a la misión geodésica franco española. La cual llegó en el año de 1736 con la finalidad de comprobar la forma de la tierra. Y encontraron que justamente en este sitio se encontraba la mitad del mundo. De acuerdo a los cálculos físicos y matemáticos que ellos tenían. Esta es la línea ecuatorial imaginaria. Pero aquí está señalada. Aquí estamos en el hemisferio sur y aquí en el hemisferio norte. Además de venirse a tomar la foto y conocer sobre la línea ecuatorial. Aquí es muy típico hacer y ver varios experimentos que no suceden en otras partes del planeta. Solo en la línea ecuatorial. En el centro o la mitad del mundo es muy difícil mantener el equilibrio. Alrededor de la línea nuestro cuerpo se va a balancear. Mientras que si lo hacemos acá, normalmente nuestro equilibrio va a ser mucho mejor. Trata, intenta Edén. Pero tienes que colocar los dedos pulgar, o sea los pies juntos, las manos extendidas, los pulgares hacia arriba, cerrado los ojos, talón con talón. Ahora vamos a confirmar. Si es verdad. En la línea ecuatorial nadie puede pasar una prueba de alcoholímetro. El huevo, si lo vamos a colocar sobre el clavo. No es tan fácil, y miren esto está plano por si acaso, pero vamos a intentarlo. Especialmente porque hay viento. Se logró, lo hicimos. Justo al lado del monumento está la ciudad mitad del mundo. Este lugar emula un pueblito ecuatoriano. Hay una capilla, incluso hay restaurantes, hay heladerías, hay cafeterías. Y aquí la gente viene a relajarse después de ver el monumento. Justo al lado del monumento de la mitad del mundo vamos a almorzar en el restaurante Yaraví. Ya estamos en el restaurante y voy a empezar con un jugo de naranjilla. Delicioso. Pedí una empanadita de morrocho para empezar, está llena de carne. Se me hace curioso que tiene masa de maíz, pero aparte tiene arroz adentro y poquita carne. Entonces es puro carbohidrato. El locrazo. ¿Ya te gustó, Carlos? ¿Antes no te gustaba mucho? Sí, me pareció interesante. Acá sí está netamente hecho purecito. Aquí Carlos está comiendo el locro, pero también está el jaguar locro que pidió William. El jaguar locro tiene menudencias y también tiene sangre de cordero, ¿no? Ah, se le echa. Sí, se le echa. Ah, ahí está la carne de cordero frita. Lomo con papas. Carlos tiene que empezar a pedir cosas típicas, ¿sí o no, Carlos? Ya hicimos un trato. Dime que le haces la salsa. Sí. Tiene que empezar a probar sabores típicos. ¿Bueno? Yo he pedido la fritada, que es puerco frito. Como un chicharrón, maduro, tortilla de papa, maíz, verduras y aguacate, palta. Vamos a probarlo así primero. Justo al lado de la mitad del mundo está el Intiñán. Es un lugar donde se confirmó que está la verdadera línea ecuatorial. Vamos para allá. Aquí también viene mucha gente y la diferencia es que esta es la latitud 0000 oficial, calculada con un GPS. En 1736 hay una misión geodésica que viene aquí al Ecuador. Esa misión estuvo integrada por franceses, por españoles, por ingleses. Cuando ellos vienen acá, son los primeros estudios que se empiezan a hacer con respecto de la mitad del mundo. Entonces, en ese entonces se traza la línea donde está el monumento actual, el monumento grande a la mitad del mundo. Por lo tanto, ese monumento va a ser siempre nuestro referente histórico a la mitad del mundo. Pero la línea real y con exactitud está 200 metros más al norte donde estamos en este momento y que atraviesa otros puntos en el planeta como el volcán Cayambe, las Islas Galápagos también y algunos otros lugares. Recordando que también, por supuesto, esa línea está alrededor de todo el planeta. En el recorrido del Intiñán conocemos más de la cultura ecuatoriana, incluyendo su belleza amazónica. Algo que resalta en el tour es la exhibición del cacao. Ecuador es conocido por el cacao y según restos arqueológicos de más de 5.500 años, el origen de este estaría en la Amazonía ecuatoriana. Vamos a probar las pepitas del cacao. Nunca he probado, solo el chocolate pero nunca la semilla original. Entonces va a ser un tantito amargo. Sí, bien amargo. Este es el fruto y ahí las pepas del cacao. Hicimos varios experimentos como el del huevo que se sostiene sobre un clavo. También el de la dirección por la que el agua desciende. Sobre la línea ecuatoriana. ¿Para dónde giraron? Para ningún lado. Para ningún lado. Se fueron recto hacia abajo. Solo moviéndolo unos pasos al sur o al norte, la dirección en la que el agua desciende cambia por completo. Un lugar totalmente recomendado para visitar. Ahora nos vamos a conocer más sobre el agave ecuatoriano en Casa Agave. Tienen un huerto donde aprendemos más sobre esta planta ancestral y también ayudamos a cultivar el agave. De esta planta se pueden hacer sogas, jabones y más. Estamos haciendo shampoo artesanal. Pero el producto insignia en Casa Agave es el destilado que preparan de esta planta. La misma de la que se produce el tequila y mezcal mexicanos. Pero los procesos son totalmente diferentes. El miski es una bebida o un licor ancestral de Ecuador, pero aún no es muy popularizado. Casa Agave lo que está tratando de hacer es lograr eso. Aquí aprendemos sobre la producción del miski, licor ancestral que proviene de la destilación del shawar miski. El shawar miski proviene de la extracción de la pulpa de las pencas del agave. Este es el shawar miski, la base, lo que sale del agave. Huele a maíz, agua de maíz y sabe bien dulce. Ya después de un proceso de fermentación, esto es lo que se obtiene. Y este es el miski, el silver, 40% alcohol. Fuerte. Termino llevándome dos botellas, una del silver y otra del añejo que tiene un proceso más largo de fermentación. Ya estamos de regreso en el centro de Quito y vamos a cenar para cerrar la noche. Estamos en el restaurante Casa Manuela, he pedido un jugo de guanábana con mora. Rico. Nos han dado esta croqueta para empezar. Rico. Carlos y yo hemos pedido el ceviche de camarones ecuatoriano. Se le echa esto y el maíz y el plátano frito. Me encanta. Ok, vamos a probar el seco de chivo. Un plato bien típico de aquí de Quito. Una salsita hecha a base de tomate, lo puedo sacar. Wow, mira, ni siquiera he tenido que cortar. Es como una salsita roja. Yo he pedido un plato de la casa, el pollo a la manuela, que viene con raviolis, con crema y una salsa. No me acuerdo el nombre, pero es lo que le echan a la cola morada, una bebida muy típica de aquí, de Quito. Qué rico estaba todo. Con esto nos despedimos de esta noche porque mañana continuamos más en Quito. Estamos haciendo un montón, que terminamos cansados. ¿Sí o no, Carlos? Smartísimo. Sí. Así que hasta mañana. Chao. Otro día más en Quito y hoy amanecido despejado. Miren las imágenes que tomé. Ya estamos en la base del teleférico de Quito. Ahorita estamos a poco más de 3,900 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a subir hasta alrededor de 4,050 metros sobre el nivel del mar. Este es un teleférico netamente turístico y ahí está la entrada. ¡Vamos! La entrada cuesta 9 dólares para extranjeros y 5,25 para ecuatorianos. Aquí está, miren. Carlos, ¿primera vez que vas a subir un teleférico? Sí, primera vez, primera vez. Muy bonito, alucinante, bonita experiencia. Así que nada, ahí vamos y que no pasa nada. Ya me dieron mi bolsita por esta razón. Ya estamos subiendo, dura 18 minutos, entran 6 personas y vamos a ver cómo cambia la vegetación en el camino. Todo muy bien. Ya llegamos. Estamos a 4,100 metros sobre el nivel del mar en la base del volcán Pichincho, uno de los más importantes alrededor de Quito. Pero si es que esto estuviera despejado, miren lo que nos ha tocado. Podríamos ver varios volcanes como el Cayambe, el Antizana, el Pasochoa, el Cincholagua, el Cotopaxi, el Raminawi, el Yiniza, el Corazón, el Atacazo y el Chimborazo. Vamos a hacer una caminata alrededor del Pichincha. Ya estamos llegando a uno de los puntos para ver los volcanes. Desafortunadamente sigue nublado, no vamos a poder verlos. Hay un poquito que se ve de Quito y aquí en esta parte hay unos columpios que si estuviera despejado se vería espectacular. Tendremos que regresar. Ya hemos esperado casi una hora y sigue nublado, ya no hay esperanzas, así que bajamos. Lo que pasa es que estaba un poco tapado, entonces se pierde como la gracia, pero la emoción es bien chévere. Que la gente venga acá, visite Ecuador, visite pues todas estas cosas y visite estas montañas que son maravillosas acá en Latinoamérica. Ahora estamos llegando a la Capilla del Hombre. Aquí vemos las obras de uno de los artistas latinoamericanos más importantes. Guayasamín, ecuatoriano por supuesto. Ya estamos dentro de la Capilla del Hombre viendo obras impresionantes de Guayasamín. Por supuesto que él era uno de los pintores más importantes en Latinoamérica. Probablemente uno de los, el más resaltante en Sudamérica. Estamos viendo obras que antes yo he visto en revistas o en el internet y verlas aquí en persona. Y el tamaño de estas, impresionante. En el recorrido vemos obras incompletas porque Guayasamín falleció durante el proceso de construcción de este lugar. Y en ese proceso estaba trabajando en varias obras. El recorrido también te lleva a su casa donde vivió sus últimos años. Ahí se encuentra una gran colección de arte colonial y prehispánico, además de obras de importantes artistas. Su taller es uno de los lugares más importantes en este recorrido, donde también se encuentran obras a medio terminar. En 1999, Guayasamín falleció y su último deseo fue que lo entierren en este árbol, conocido ahora como el árbol de la vida. Ahora vámonos hasta la zona de La Mariscal, lugar donde se hospedan la mayoría de turistas. Ahora estamos en la Plaza Foch, uno de los centros más importantes aquí en La Mariscal. Aquí la gente se reúne para ir a los cafés, también para ver los partidos del mundial, para ver cualquier acontecimiento importante. Deportivo, además para las discotecas en las noches. Para almorzar hemos venido al restaurante achiote, de comida típica ecuatoriana y estamos empezando con jugos. Charles ha pedido de maracuyá, yo de fresa, frutilla le dicen aquí a la fresa en Ecuador. Empezamos con un bolón de queso con cobertura de quinoa, en el interior tiene el verde que es el plátano. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Ahora nos toca el ceviche manada, tiene el camarón, tiene una salsa de maní con limón, naranja, cebolla, tomate. A ver. ¡Mmm! 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 Ahora vamos a comer el famosísimo seco de chivo, que es esto de aquí, viene acompañado con una tortilla de quinoa y vegetales. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico! El postre nos ha tocado una delicia de tomate de árbol, es un tomate pero es dulce y tiene helado también, tiene un poco de licor. ¡Mmm! 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 El sabor al tomate, pero en estilo postre está rico. ¡Mmm! 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 Aquí también en La Mariscal está el mercado artesanal La Mariscal, Carlos está listo para gastar su platita. ¿Qué compraste? Llameros, unas pequeñas estatuas para mi abuela, para mi mamá. Ya de noche nos vamos a cenar a un lugar especial de Quito. Es el restaurante Nuema y está en el barrio de La Mariscal. ¡Vamos! Miren, hasta tienen que poner una clave para entrar por lo exclusivo que es. La cocina está abierta y podemos ver cómo están preparando todo de una forma minuciosa, todos los ingredientes aquí. Muy interesante. Vamos a empezar esta experiencia en el único restaurante de Ecuador que está en el Top 50 de Latinoamérica. Bueno, siempre es una satisfacción eso y creo que también te da la pauta de que estás yendo por un camino correcto, ¿no? Y todo el mundo conozca un poquito más de todo lo que tiene que ofrecer, que es bastante y es súper interesante. Tratamos de plasmar sabores de ecuatorianos de costa, sierra, amazonía y región insular. En este caso, en un solo momento, tal cual. Son dos horas de degustación las que damos dentro de todos los 15 tiempos, que es la experiencia completa. Y más que nada es eso, tratar de hacer llegar a las personas un mensaje de que la cocina ecuatoriana tiene mucha perspectiva y tenemos un buen producto y es de muy buena calidad también los productos, los ingredientes que manejamos. Estos tres días en Quito han sido una gran experiencia y si quieres saber más sobre esta ciudad visita edendeviaje.com barra Quito. Gracias a Quito Turismo, la oficina de turismo de Quito que nos invitó a recorrer esta hermosa ciudad. Te veo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!